Yo tengo como vos No, esperate a ver si me acuerdo Lo que pasa es que me emocionaste, Pepe Te lo juro, mirá, se me están cayendo las lágrimas ¿Qué te pasa? Tengo una historia así, como la tuya Sembrar desde alegrías y fracasos Tuvimos vos y yo las mismas cosas Y a veces esas mismas nos faltaron Tuvimos un lugar donde crecimos Quizá la misma calle o aquel barrio Que fue tan generoso con nosotros Y alguna vez de aquel barrio renegamos Yo tuve como vos aquella novia Que inauguró la boca en aquel beso maldado Que nos dio cuando una tarde Se nos metió para siempre en el recuerdo Y un día vos y yo de aquella calle Nos alejamos sin mirar lo que quedaba Teníamos los ojos predispuestos Para que un nuevo sol nos alumbrara Y fuimos dando tumbos por la vida Como en un corzo que viene a contramano Y disfrazamos la verdad con ropa ajena Quizás del mismo disfraz los dos usamos Igual que agujas de un reloj Nos perseguimos hasta el encuentro inevitable Y no nos rehúyas Dame un abrazo si yo no te das cuenta Tengo una historia así Como la tuya Aplausos Dame un abrazo si yo no te da cuenta ¡Aplausos! ¡Aplausos!